Solucionar lo antes posible las averías en la caldera de la unidad 4 de la central termoeléctrica 10 de octubre es la prioridad para Leandro y sus compañeros. Con más de 28 años de experiencia en este tipo de situaciones, es el responsable de incomunicar las válvulas de vaciado para detectar salideros en la obsoleta tecnología. En este momento me estoy desempeñando en la caldera, específicamente en la caldera número 4. En estos momentos está por el servicio, por problemas de salida en caldera. Trabajamos un turno de 12 horas por el día, un turno de 12 horas a la noche. Como él, otros técnicos y personal especializado laboran para resolver las averías que provocaron la salida de dos de las tres unidades de la central termoeléctrica. En estos momentos se realiza el diagnóstico para buscar las posibles soluciones de la avería, o sea, y su posible reparación. Se trabaja con brigadas de la empresa de mantenimiento de centrales eléctricas y personal de mantenimiento de la central termoeléctrica para dar la solución en el menor corto plazo posible e incorporarla al sistema electroeléctrico nacional. A mis espaldas se encuentra el bloque 5 de la central termoeléctrica 10 de octubre. Aquí se trabajan 24 horas ininterrumpidas en la realización de diagnósticos y reparación de defectos identificados a través de pruebas hidráulicas. Esta unidad estamos ahora actualmente en estos momentos presionando la 25 atmósfera con condensado, una prueba preliminar que vamos a presionar el agregado de la caldera para comprobar su estanquedad y defectar si no hay ningún salidero en los agregados de la misma. La industria nuevitera solo tiene incorporado el bloque 6 que tributa 100 megawatts hora al sistema electroenergético nacional. De incorporarse las dos unidades restantes se estabilizaría el aporte a la red eléctrica del país de unos 270 megawatts hora totales. Esto es un colectivo muy dedicado con un gran sentido de pertenencia de por año, de por vida, una de las características del sector de trabajadores eléctricos en nuestra administración. El compromiso de todos los eléctricos es el mismo, tratar de echar para adelante con los equipos que tenemos, las plantas que tenemos y garantizarles por más de un servicio lo mejor eficiente posible a la población. Como es habitual en este tipo de situaciones, estos trabajadores dejan poco tiempo al descanso en las faenas de reparación con el compromiso de garantizar la estabilidad de la central de importancia estratégica en la región centro-oriental de Cuba. Lázaro Ernesto Torres, Televisión Camagüey.